Damos inicio a esta emisión con información en el contexto nacional, tomando en cuenta que fueron varias las emergencias que los socorristas han cubierto en las últimas horas. Nos vamos a trasladar hacia el volcán de fuego, donde una extranjera murió soterrada. ¿Qué fue lo que pasó? Rápidamente lo ponemos en contexto. Elementos de la Brigada de Rescate Central Occidental ascendieron al volcán de fuego, en donde se informaba sobre dos personas que habían sido arrastradas por una correntada de agua y tierra. Después de varias horas de ascenso, logran llegar al lugar en donde localizan a un extranjero, quien indicó que una mujer también de origen extranjero se encontraba soterrada entre el lodo y la tierra, por lo que se iniciaron los trabajos para rescatar el cuerpo sin vida de la mujer y luego de varios minutos se logró sacar a la superficie. Asimismo, el hombre fue trasladado al hospital de Antigua para la atención médica. Ahí tiene usted en imágenes como los socorristas, precisamente, trabajaron durante varias horas para poder extraer el cuerpo de la mujer, que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Pero asimismo se informa que un extranjero más tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Se hizo el llamado entonces a agentes de la Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público para poder iniciar con los peritajes correspondientes. Lamentable esta situación donde esta extranjera murió soterrada en el volcán de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!